Yo personalmente encantada, porque es una manera de llegar a muchas personas y creo que sin darnos cuenta nosotros hicimos una película que es una verdadera oda a la amistad porque mucha gente después nos ha comentado que maravilla la amistad de ustedes nosotros no nos dimos cuenta, con Jimena nos conocimos cuando teníamos 10 años y hemos seguido la amistad y así con María Teresa que ya no está y con las que no están la amistad siguió pero ya no de amiga sino hermana yo fui la única mujer en mi familia con dos hermanos, para mí Jimena fue una hermana así que yo encuentro que sin darnos cuenta nosotros hicimos un verdadero homenaje y una propaganda a lo que es la amistad que la gente, las nuevas generaciones lo han asimilado pero perfectamente ¿Haría nuevamente una película? Yo no sé si la haría, fíjate yo creo que depende del tema y tal como se presentó en nosotros esta ocasión y suavemente porque me cuesta empezar pero ya le tomo un ritmo y sigo feliz y no para y no paro es una pesadilla pero después sí, pero la Alicia me empuja y yo sí se complementan muy bien ustedes muchos años que ya la conozco muy bien y a mí entonces es muy agradable el apoyo que siento mucho cariño ha recibido por esta película ahí durante estos días hemos estado en Chillán y los jóvenes fascinados con ustedes conversando y todo el mundo dice que es como estar adentro de sentarse con ustedes es como estar adentro de la película agradecerles tremendamente por haber venido acá cuando la llamé y ustedes vamos, vamos, vamos vamos al tiro vamos al tiro, felices y que estén acá en San Carlos en mi tierra natal mostrando la película también gratuitamente a la gente y bueno, todo el trabajo del equipo cinco años de filmación y que hoy la podamos ver gratis yo le agradezco un montón y abrir finalmente su intimidad realmente que hay muchas confidencias en la ONCE van a ver a una amiga nuestra que dice yo perdoné, perdoné y cuando la vemos llegar a la primera función con el marido casi nos desvallamos ¿cómo se lo ocurrió traerlo? esto porque ella decía de frentón todo lo que había tenido que perdonar y dijimos, oye, se va a sentir mal él pero parece que no escuchó, si soy leso ahí y otra cosa que yo les quiero decir que Maite Alverde para nosotros fue la primera nieta del grupo la mamá de ella para aclarar, Maite Alverde es la directora de la película la documentalista la que estuvo filmando durante cinco años las juntas de la ONCE la que se enojaba en las primeras reuniones nosotros porque todas hablábamos al mismo tiempo iba con una camarita chica así como las que uno tiene en la familia y yo la veía que funcí el seño mientras estaba filmando y después toda contenta le decía ¡uy! ¿cómo salió? de nada, me dijo se hablaron todas no sé a qué palabra de todo lo que dijeron ustedes así que por favor ordenense así que ahí nos empezamos a ordenar escuchando una a otra a tratar de que nadie hablara al mismo tiempo la cosa es que ella pudiera sacar algún diálogo porque era difícil con estas ocho mujeres todas ellas hablando no se escuchaba nada y la mamá de ella era hija de María Teresa de la que canta y fue para nosotros como una hija la maite mamá la maite mamá y la maite hija la abuela y su mamá fallecieron así que para nosotros fue una pérdida que se fuera la maite mamá que era como hija nuestra de la Jimena y mía especialmente siempre estaba llamándonos Toy murió estoy 59 años relativamente joven